Que nadie se confunda. Una cosa es creerse el corazón de la patria, y otra cosa muy distinta es llevar a la patria en el corazón. ¡Vamos! 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 Me está aclarando la mañana en Venezuela, hay un camino de progreso y libertad. Se están abriendo los ojos de toda mi gente buena, quieren paz para las madres, para los niños escuela. Ya se despeja el horizonte en Venezuela, siempre la calma viene tras la tempestad. Hay un sol que se levanta y un camino que te espera, el camino de la paz, la justicia y la verdad. ¡Vamos! 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 Un país que puede avanzar, crecer y prosperar, volver a soñar, nuestra Venezuela ya no puede esperar más. ¡Vamos! Hay un camino, hay más esperanza, hay una voz en el pecho que ahora quiere gritar. ¡Vamos! Hay un camino, hay total confianza, con Capriles Radonsky, pa'lante España y... ¡Vamos! La fuerza del progreso, seremos todos, respeto, fuerza del progreso, eres tú. ¡Vamos! La fuerza del progreso, seremos todos, la fuerza del progreso, eres tú. Hay un camino, hay más esperanza, hay una voz en el pecho que ahora quiere gritar. Hay un camino, hay total confianza, con Capriles Radonsky vamos a progresar. Algo bueno está pasando, con Capriles Radonsky seguimos avanzando y algo bueno está pasando. El pueblo del destino, el que abre los caminos, la fuerza del progreso eres tú. ¡Capriles Radonsky! Este camino que estamos construyendo es tan bonito, es maravilloso, que soy el primer karaquista que llena el Estadio del Magaña. Cada vez son miles y miles y miles, cada vez son miles que estamos aquí. Serán millones, millones, millones de pueblos, ciudades y rincones. Cada vez son miles y miles, cada vez son miles que estamos aquí. Hay un camino, hay un camino, hay un camino, hay un camino, hay un camino de empleo, hay un camino con mucho futuro. Cada vez son miles y miles y miles, cada vez son miles que estamos aquí. Cada uno de ustedes cuando vaya a marcar aquí y vaya a dejar su huella, marquen pensando en cada uno de ustedes, de su familia, de sus hijos. Yo quiero que ustedes voten por ustedes, mi hermano, yo voy a votar por sí, yo voy a votar por sí, por todos ustedes, yo voy a votar por el futuro de ustedes de Venezuela. Yo los invito a que construyamos país, a ganar el 7 de octubre, a celebrar y a trabajar muy duro por nuestra Venezuela. Que Dios bendiga al Estado de Venezuela, que Dios bendiga al Estado de Venezuela, que Dios bendiga a ustedes, que Dios bendiga a nuestra Venezuela. Que Dios bendiga a nuestra Venezuela, que la divina pastora, cubra con su pacto a todo el pueblo de Venezuela. ¡Lara, te quiero, Martí Cimento, te quiero! ¡Venezuela, adelante, te amo! ¡Amén! ¡Amén!